¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días todavía, sí, ya casi tardes, pero todavía días. Soy Jonathan Estrada, estamos desde las instalaciones del estudio de Cancún Channel y Contrapunto Noticias aquí en Cancún, Quintana Roo, para todo el mundo. Recuerda usted que le dije que estoy haciendo una serie de programas de elecciones dos mil veintiuno, pues bueno, invité a mi querida amiga Berenice Polanco, ella ya había sido regidora, va a ser regidora seguramente otra vez, si es que puede ganar, porque está dura la contienda, y bueno, pero la invité a platicar porque pues realmente es toda una aventura estas elecciones, y yo quisiera pues saber qué siente, qué piensa, ¿no? ¿Cómo estás, Berenice? Muy bien, Jonathan, contenta de saludarte, de estar aquí con toda tu audiencia. Oye, de verdad que es una aventura, ¿cómo es que le entras al ruedo nuevamente? Mira, estuve ausente un tiempo porque, como muchos saben, tuve la bendición de la maternidad, ¿cómo no? Y fue tan ardua mi búsqueda de ser madre, que cuando Dios me bendijo con esa oportunidad, pues decidí aprovecharla, me di un tiempo en ese momento. ¿Cómo se llama? Son gemelos, o sea, Bruno y Matías. Ah, es cierto, de verdad, no me acordaba. Sí, ese fue embarazo gemelar. Oye, pues la bendición estuvo muy bien, ¿no? Fue doble. Sí, son un encante, una maravilla, no sabes cómo los disfruto, los amo, los aprovecho cada que puedo, pero pues finalmente tampoco puede uno dejarlo el trabajo permanentemente, ¿no? La pasión de... La pasión del servicio público. Del servicio público, de la política. Entonces, pues bueno, ahorita ya están en una edad en donde yo puedo volver a retomar mis actividades y pues recibo la invitación de mi partido a participar en este proceso electoral junto con Jorge Rodríguez y muy contenta de... ¿Cómo eres para repartir tu día? Ay, pues como todas las madres en México, trabajadoras. Tienes tu despacho de de abogado, ¿no? Sí, este, sí, tengo el despacho de abogado. Tienes tus negocios y eres ama de casa. Soy ama de casa y bueno, pues ahorita con la política me divido como todas, Jonathan, como como todas le hacen en la mañana un rato con los hijos, este, en la, aprovecho la mañana y pues como yo creo que les está pasando a a muchas madres ahorita, sobre todo en el tema de la pandemia, que tienen a sus hijos en casa y que trabajan, es bien complicado, Jonathan. A mí me pasó hasta hace un mes aproximadamente, empezaba, trabajaba yo en la mañana antes de que se despertaran mis hijos. Después era maestra de kinder, de kinder tres, pues es que mis hijos fueron en kinder tres, entonces fui maestra de kinder dos y maestra de kinder tres, porque a esta edad es imposible que los niños se puedan conectar solos y hacer las actividades, requieren realmente que tú estés ahí constantemente ayudándolos para que pongan atención, explicándoles. Hoy se te dificultó mucho esto de la nueva modalidad. A mí sí, yo creo que a todas las mamás, no, o sea, no, 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 no soy un espécimen raro, yo creo que a todas. A la gran mayoría. A la gran mayoría. Porque hay unas que ya estaban muy dedicadas. Sí, pero la realidad es que en México no estábamos acostumbrados al home office o al trabajo en casa. No, porque además la vida ha cambiado. Sí, sí, sí. O sea, antes el prototipo de la mujer era que estás en casa, ¿no? Pero desde hace muchos años que hay mujeres como tú, desde pequeñas se han criado y se han formado como mujeres emprendedoras, como mujeres públicas, como mujeres que no solamente están en casa, sino que hacen diferentes cosas, ¿no? Sí, sí, nos diversificamos y pues bueno, después de dar clases, la realidad es que empezaba ya a trabajar, entonces empezabas a trabajar en la tarde o en la noche y esos eran los horarios de de trabajo, pero bueno, como como muchas madres, ¿no? Que estábamos en esa situación y la verdad es que cuando hay cariño. Claro. Lo vas a hacer todo, es cansado en ocasiones, pero lo haces, lo haces con mucho, con mucho cariño. Y tu esposo te ayuda. Sí, claro. Cocina y todo eso, ¿no? Bueno, tanto como cocinar, no, sí sabe cocinar y he de confesar que él me enseñó a cocinar a mí. Ah, sí. Claro, porque yo me casé bien joven, Jonathan, yo me casé a los 18 años de edad. Sí, 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 sí. Y la verdad es que pues sí me tenían consentida en mi casa, debo de reconocerlo. Cuando yo me casé con él, no sabía cocinar. Yo me acuerdo que mi mamá incluso cuando fue a pedir mi mano, me dice, no sabe cocinar, no sabe lavar. Y yo, oye, no me promuevas de esa manera, mamá, qué ganas de que tu hija salga. Decía, es que no quiero que salgas, estás muy joven. Claro, claro. Entonces, él decía, sí lo sé, señora, no se preocupe. Y él me enseñó a cocinar, él sí sabía cocinar porque ella vivía solo, él es seis años más grande que yo. Ok. Ah, no, es poco. Él me enseñó a cocinar, entonces sí sabe cocinar. Me ayuda mucho, sí, sí me ayuda en la casa. Él trabaja y él, como está en una actividad esencial, no, nunca suspendieron labores. ¿A qué se dedica él? Él es controlador de tráfico aéreo. Ah, ok, ciencias esenciales. Exactamente, entonces ellos nunca suspendieron servicios y en las tardes que él regresa de su trabajo es que él me ayuda y sí, sí me ayuda mucho con los niños y con la casa. ¿Tu especialidad es civil? No, mi especialidad es derecho fiscal y corporativo. Derecho fiscal y corporativo. Y bueno, estábamos hablando de ti, de tus hijos, de tu pareja, de tu familia. Yo quiero recalcar algo o subrayar algo muy importante. Tú eres hija de Jorge Polanco Zapata, un político muy destacable que pudo ser gobernador de Quintana Roo, pero una peculiaridad que tienes tú y que no, no es muy común, es que tú te formas por ti misma. Es decir, en política no eres la hija de Jorge Polanco como tal, ante la gente, ante los, los ciudadanos, sino que eres Berenice Polanco, has formado tu propia carrera. Eso es muy destacable. Gracias, gracias Jonathan. Mira, debo de reconocer que mi padre al inicio fue el que me apoyó. Y supongo que todavía te apoyas, ¿no? Sí, en lo menos sinceramente, pero bueno, el que me abrió la primera puerta en realidad fue, fue él. Claro. Y fíjate que, que pocas veces he platicado esto que te voy a platicar a ti. Cuando yo, a mí me iba muy bien como, como abogada por el campo en el que me desenvolvía, que era el fiscal. Claro. Y había muy pocos abogados fiscalistas en la época en la que yo empecé aquí en Cancún. Entonces, la verdad es que me iba, me iba bien, no podía quejarme. Y cuando un día decido que quiero impulsionar en la política, pues lo primero que hago es acercarme a mi papá y platicar con él, pedirle consejo y pedirle apoyo. Decirle, oye papá, yo quiero participar, yo quiero involucrarme, ayúdame, este, tú eres mi papá, si no me ayudas tú, ¿quién me va a ayudar, no? Claro, claro. ¿Pero qué te motivó? La verdad es que ya empezaba yo a ver como que cierto deterioro de Cancún y siempre, siempre he pensado en mi vida en Cancún. He vivido en otras ciudades y en otros países inclusive, pero siempre con un pensamiento de temporalidad, de regreso. Voy por un tema profesional, académico y regreso. Pero en aquella época ya empezaba yo a ver algunas cosas que, que sí llamaban la atención y que yo decía, no puede ser que la gente que esté ahí gobernando, a veces no sea gente preparada y sobre todo que no tenga la voluntad de hacer cosas por mejorar la ciudad. Claro. Pues aquellas me acercó con mi papá y curioso a lo que todo mundo pudiera pensar, mi papá me dijo, no. Me dijo, no. Y yo, ¿cómo de que no? Digo, ¿por qué no? Y se piénsalo bien. Me dijo, la política, me dice, es traicionera. Me dijo, es muy bonita, pero es traicionera y es de épocas, de circunstancias. Me dice, no siempre tiene que ver la preparación y la capacidad de las personas. Claro. Para poderte desarrollar adecuadamente en este ambiente. Y bueno, también me dijo, a ti te va muy bien como abogada. Me dice, ¿qué estás pensando en meterte en algo que además es temporal y que son tres años y vas en el año y medio y ya tienes que estar pensando en qué es lo que sigue, en qué es lo que sigue, qué es lo que sigue y en la siguiente elección y te la pasas pensando en elecciones prácticamente cada tres años. Si bien te va cada seis años, me dice, dependiendo de dónde estés. Entonces, la verdad es que piénsalo bien. O sea, no te creas que todo es color de rosa ni todo es color miel. O sea, yo te diría que no. O sea, de hecho te digo que no. Me quedé helada y yo dije, bueno, sí, sí entiendo sus motivos y sus razones, pero yo pensé que me ibas a apoyar. Ya después obviamente de platicar con él, le dije, está bien, papá, tienes razón. Voy a meditarlo nuevamente. Ya cuando llegué yo creo que me vio tan decidida que le dije, mira, papá, si no me apoyas tú y no me ayudas tú, finalmente yo lo voy a hacer y voy a buscar mi espacio y me voy a mover. A lo mejor me voy a tardar tres veces más por mi cuenta que si me ayudas tú ahorita. Dije, pero lo voy a hacer. Le dije, ya tomé la decisión. Porque además la generación en la que tú te desenvolviste, en la que creciste, digamos, era la generación que estaba empujando en ese momento en política en Quintana Roo. Sí, siempre habían puertas, ¿no? Pero ya me vio tan decidida que me dijo, bueno, está bien. Y además me acuerdo que sí le reclamé. Le dije, ayudas a todo mundo, papá. Le dije, ayudas a todo mundo. Le dije, ya sería el colmo que no me ayudaras a mí. Entonces ya al final me vio tan decidida que me dijo, bueno, está bien. Y él fue el que me abrió la primera puerta, sinceramente. Pero yo sí estaba muy consciente de que le pedí ayuda y me iba a abrir la puerta, pero que tenía que forjar mi propio camino, hacer mis propios méritos, trabajar por mí misma para que la puerta que me habían abierto pudiera permanecer abierta y tener muy claro lo que él me había dicho, que cada tres años tenías que estar pensando en otra cosa. Y pues solamente con trabajo logras perdurar también en esto. Entonces, pero sí, sí he tratado, sí he tratado de ser. Evidentemente, pues, mi padre tiene mucha experiencia en esto y cuando siento que son decisiones que requiero que alguien me ayude, me dé algún consejo, acudo a él. Pero fíjate que él siempre me ha dado el mejor. Me dio en alguna ocasión, cuando estábamos en la administración de Greg, que fue una administración muy complicada. Sí, cómo no. Me acuerdo que en algún tema me acerqué con él, que además iba yo empezando, eran mis pininos, entonces sí era como que consultaba más con él. Y el primer consejo que me dio mi papá y que siempre lo tengo presente y que cada que estoy meditando alguna decisión regresa a mi mente, me dijo, mira hija, tú siempre piensa en hacer lo correcto. Lo que en tu corazón te diga que es correcto y que te dé paz y tranquilidad, que puedas seguir viendo a la gente a los ojos y que no te avergüence. Me dijo, mientras tú hagas eso, me dijo, vas a estar tranquila independientemente del resultado de tu decisión. Entonces, siempre que tengo alguna duda por mi mente, siempre recuerdo eso. Digo, a ver, ¿con qué te vas a sentir tranquila? ¿Qué es lo que tu corazón te dicta? ¿Qué es lo que te dicen que es correcto? Y pues ha sido de los mejores consejos, pero sí cada vez te vuelves definitivamente más independiente y yo creo que la gente, como dices tú, lo ve. No me ubican como la hija de Jorge Polanco. Ya forjé mi propio camino y pues así seguirá siendo. Y qué bueno, ¿no? Porque al final de cuentas, te da mayor satisfacción. Sí, claro, claro. O sea, no se trata de no enorgullecerte de ser hija de, sino de enorgullecerte de tus propias obras. Sí, sí, aquí es un mix, porque claro que me enorgullezco de ser la hija de Jorge Polanco. La gente lo recuerda con mucho cariño. Sí, cómo no. Jonathan, yo que he caminado las regiones de Cancún, me ha tocado todavía a la fecha gente que, pues yo normalmente llego y pues soy Berenice Polanco, ¿no? O sea, no soy la hija de. Y ya después al final se me acerca y me dice, ¿usted es hija de o su papá es? Y yo, sí, sí, es mi papá. Ay, fíjese que gracias a él tengo este terreno en donde está mi casita. O él alguna vez me dio para la operación de los ojos de mi hijo porque iba a perder la vista. Cosas que la verdad, este, la gente recuerda con mucho cariño. Sí, sí, sí. Sí, lo recuerda con mucho cariño la gente. Oye, pues entraste a una aventura muy complicada porque son tiempos electorales difíciles. No podemos hablar de propuestas ni nada por el estilo porque supongo que, digo, es muy común que el candidato a presidente municipal sea el que proponga, pero muchas veces cuando el candidato viene con una planilla que que son amigos de él, que son gente con la que se se digamos que creció políticamente, las propuestas se unifican. O sea, no solamente son propuestas de del candidato y su equipo de campaña, sino también de la planilla. Supongo que eso es lo que está surgiendo ahorita entre ustedes. No hay una camaradería que está funcionando y que puede dar buenas sorpresas, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, conocemos a Jorge desde mucho tiempo atrás. Y la planilla que se conformó es una planilla de una mezcla de experiencia y caras, caras nuevas, pero con trabajo. Aunque no quiere decir que sean caras nuevas que no tengan absolutamente nada de trabajo. Y ahorita que nos encontramos conformando todo lo que va a ser la plataforma política, las propuestas de campaña y demás, en mi experiencia personal, a diferencia de otras campañas en las que he participado, no como candidata, pero sí he participado en las campañas, ¿qué sucede? A veces es un grupo de consultores que ni siquiera son de la región. Y a la región me refiero a de la península, cuando menos, que esté tropicalizado, que vienen de México o de algún otro lado. Y son los que presentan la propuesta de qué es lo que vas a ofertar tú como candidato durante la elección. En esta ocasión, lo que se está haciendo para conformar esta plataforma ideológica y de propuestas es, en principio, trabajar al interior de lo que son los miembros de la planilla. Se están haciendo reuniones con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros está planteando su visión de cuál es la problemática de Cancún y cuáles son las posibles soluciones que se deben integrar, por un lado, con la planilla. Otro, con lo que es nuestra estructura electoral y con lo que son todos nuestros activistas en zona. Se está haciendo un levantamiento por regiones, Supermanzana, por distrito y se les está pidiendo que nos digan qué es lo que les está doliendo en cada uno de esos distritos o de esas secciones electorales para conjuntarlo y establecerlo como problemática y en su momento poner la propuesta. Más el tema de que sí estamos trabajando también con gente que tiene experiencia en la administración pública y que son técnicos en el tema, como es nuestra presidenta del Instituto Reyes Ceroles, que es la maestra Guadalupe Leona, quien le manda un saludo. Cómo no. Que tiene mucha experiencia en el tema de programas de gobierno y demás. Entonces estamos haciendo una mezcla de todo eso para poder conformar nuestra plataforma de campaña. Pues tiene mucho trabajo de por medio y ya casi es la hora de que salga tu hija. Y ya y nos perdimos unos minutitos del aire por por este inconveniente. Yo te agradezco mucho, Berenice, que que vengas a platicar. Espero no sea la última vez. No, claro. Que vengas más seguido. Es un gusto estar contigo. Hay muchas cosas de que platicar todavía, pero bueno, el tiempo es es muy corto. El tiempo y el el momento electoral. El momento electoral, sí, porque hay músicas que no se pueden decir, ¿no? Así es. Pero ya ya armaremos algo para poder. Claro que sí. Platicar y debatir incluso, ¿no? Claro que sí va a ser un honor y un gusto estar contigo. El el honor es nuestro. Y por supuesto, usted sabe que estamos trabajando arduamente para que usted tenga el mejor criterio y conozca a los personajes que están ahorita pues en la palestra electoral, que es precisamente de lo que estamos pues viviendo al día en en Quintana Roo y en todo México. Recuerde que estamos en elecciones dos mil veintiuno, empezó el proceso electoral en septiembre del año pasado y concluye el seis de enero, básicamente con la campaña de este año dos mil veintiuno, aunque bueno, los resultados se dan hasta que terminan los tribunales, ¿no? Creo que hay un hay un término, ¿no? Creo que es octubre también, ¿no? Sí, porque recuerden en septiembre, no antes, este, porque en septiembre. Así porque en septiembre entra la toma de protestas. El treinta de septiembre tienen que entrar, entonces hay un término máximo de creo que hasta agosto o antes de septiembre. Tiene que tiene que ser previo, este, si hay si hay impugnaciones y si hay recursos. De junio a agosto para que todas las impugnaciones se puedan resolver. Así es. Que esperemos que no, no, este, es decir, que las elecciones se diriman con el voto ciudadano y no en los tribunales, ¿no? Esperemos, pero usualmente terminan casi siempre. Cada vez, ¿no? Cada vez. Cada vez es más frecuente. Es más frecuente esto. En fin, gracias, Berenice Polán. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Y hasta pronto. Esté pendiente.